¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha quedado en cabeza. Mantente así. UAV enemigo activo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAV de respuesta enemigo lanzado. Paquete de ayuda hostil en la zona. UAV de respuesta enemigo activo. Centinela hostil en línea. UAV hostil en la zona. UAV de respuesta enemigo. Tiene un misil de crucero hostil. ¡Suscríbete! 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 ¡No los deteniréis! UAV de respuesta desplegado. Ejecutando interferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! El UAV abandona la zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El UAV de respuesta regresa a la base. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAV en posición. Reconocimiento activo. UAV de respuesta disponible. ¡La caña de mortero esperando! Misión completada. ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Gracias.